Estamos en la casa del general Urquiza. Él, cerca de los 50 años, decide construir esta casa en campos de su propiedad y organiza una vivienda en un principio de 18 habitaciones de alrededor de un patio con una galería al este y dos torres. Esa es la construcción. Él empieza a comprar materiales para generar esta construcción en 1848 y dos años después ya está viviendo en esta casa. En ese momento Urquiza estaba pensando en la organización nacional en un país unido y es en el año 51 donde hace el pronunciamiento contra el gobierno de Rosas de Buenos Aires y en 1852 termina, culmina en la batalla de caseros y eso le lleva unos dos años aproximadamente a organizarla. En el año está en Buenos Aires un tiempo, después en Santa Fe y en 1853 vuelve acá al Palacio San José y trae consigo al arquitecto de Lepiane y le va a encargar el crecimiento de la casa y de Lepiane va a proyectar el segundo patio contiguo al primero y un poco el diseño de todo el entorno del edificio. De Lepiane va a trabajar hasta 1856 y en ese periodo de tiempo es que se hace como la segunda parte del edificio. Hay una tercera etapa que le corresponde al arquitecto Fossati. El arquitecto Fossati fue un arquitecto recomendado por un embajador de Urquiza que estaba en Uruguay y después hizo obras en Buenos Aires de importancia y llega acá en realidad a construir la Basílica de la Inmaculada Concepción porque la iglesia matriz de la ciudad de Concepción Uruguay había tenido un incendio y por dos años había funcionado en el Colegio del Uruguay. Fossati viene a construir la iglesia de Concepción Uruguay y también construye la capilla que hacía años que Urquiza quería construirla y por fin llega el momento de efectuarla y construye una hermosísima capilla como un oratorio que es la última construcción en realidad de este complejo habitacional. En el año 60, un año después que se termina la capilla, el tajamar que había en el lado oeste se construye en el lado artificial y Urquiza va a residir los últimos 20 años de su vida porque, como cabe recordar, lo asesinan aquí en 1870. Y en la organización misma del palacio se nota la influencia de la arquitectura postcolonial en todo lo que es la disposición original. También luego se ven las marcas de la influencia italianizante a partir de la llegada y de la intervención del arquitecto Fossati en toda la obra del Palacio San José. Pero nos vamos a detener en estas influencias y en las tecnologías de avanzada que incorporó este lugar para la época. Tenemos que ubicarnos en un periodo que a la historia de la arquitectura le correspondería el periodo postcolonial. Eso se evidencia en el planteo general de la vivienda a un solo patio con un solo ingreso al este, con una galería humilde a mi entender, que fue la primera galería que tuvo el edificio y sí es significativa la presencia de dos torres en vez de una. En general, las casas de jerarquía de campo tenían una torre, alzaban siempre una torre, que era la forma casi como el tener el correo en casa. Desde arriba, al haber escasez de árboles o árboles de copas muy bajas, era común tener una torre vigía, pero desde el inicio de la construcción este planteo simétrico construye dos, también en simetría espejada, dos torres que le hacen muy significativo y que atribuimos a la intención del general Uquiza de generar una fachada de impacto, porque recordemos que al este está la ciudad de Concepción de Uruguay y a 30 kilómetros detrás del palacio. Si buscamos en Atlas de la época, vamos a ver que el camino real, que era el camino que conducía al centro de la provincia, pasaba por ese territorio. Así que eso le daba un carácter muy, muy emblemático, se iluminaban las puntas de las torres en esa época y eso generaba como un faro a la noche porque uno podía ubicarse a partir de esas tenues luces. También de esa época son los hierros de las rejas, las rejas son todas iguales, están puestas en distintos niveles, pero en general son iguales y son de hierro redondo, a diferencia de la época colonial que usaban sección cuadrada. Pero era un hierro dulce, un hierro muy, poco fuerte, pero muy voluminoso. Cuando viene el arquitecto de Lepiane, se ve que no solamente actuó en la ampliación del edificio, sino que en realidad le terminó dando el carácter italianizante que hoy conocemos y que quien visitó el palacio lo recuerda a partir de sus columnas toscanas y sus arcos de medio punto. Se ve que le ha dado mucho trabajo a de Lepiane poder generar o vestir una arquitectura muy sencilla y sobria al más puro estilo italianizante, porque incorpora esos elementos de la arquitectura que se empezaban a usar en Europa, sobre columnas, arcos, pilastras, inclusive el diseño de este jardín, que en un principio fue muy austero. Se empezaron a incorporar esculturas, fuentes de agua, copones con plantas, pisos enlajados, muy a la usanza toscana, que después, bueno, París o Versace toma como posta de diseño y hoy lo llamamos jardín francés, un poco en relación a su diseño. Vamos a ver después que las puertas y las ventanas están muy trabajadas, eso es obra de él, e incorpora elementos de tecnología que para esa época eran muy novedosas. La primera que cabe mencionar, me parece, por la alta repercusión que tiene, es que es la primer casa del país que documenta haber tenido agua corriente. En esa época se compran unas bombas para la sección de agua y la casa contaba con agua corriente. Otro de los adelantos tecnológicos que vale la pena mencionar es que en 1854, cuando se ponen las lajas del piso, previo a eso, se hace un sistema de cañerías internas para la recolección del agua de lluvia. El agua de lluvia se concentraba en un punto que a través de una válvula, después de esa costumbre, la va a tomar mucho la ciudad de Consuelo Uruguay, supongo que todas las ciudades del interior del país, que fue una desviación de las primeras aguas de lluvia, los primeros 10 minutos, que en general lavaba los techos. Esas aguas iban a dos aljibes que están en las quintas y que después esa agua servía para regar a balde las plantaciones de frutales que había en el palacio. Una vez que el agua se limpiaba, alguien accionaba la válvula y el agua limpia iba a lo que después terminó siendo el agua artificial. El elemento tecnológico de importancia en este edificio fue que cuando se organiza el segundo patio, Tomás Benvenuto, que fue un herrero italiano, residente en Buenos Aires, que hace cuatro trabajos de importancia para equipar el palacio, diseña una cocina octogonal, que después la vamos a ver, de varias hornallas y hornos, que con graduación de la temperatura, que con un solo fuego se podían cocinar comida simultánea. Y el cuarto, la cuarta elemento tecnológico a destacar es que en el segundo patio, o patio del Parral, se establecen en una sola unidad arquitectónica dos retetes por un lado, con acceso al patio, y una sala de máquinas que se accedía por afuera del edificio, pero que tenían en el subsuelo un pozo negro, así que todo el baño actuaba como lo que conocemos hoy, por baño turco, pero del otro lado había una boca donde se tiraba el desecho, o la ceniza, del gas de carburo. Recordemos que el gas de carburo genera mucha ceniza cuando en su combustión, eso generaba un colchón de ceniza que era lo que hacía de que la materia fecal se secara inmediatamente y en el baño a la turca no hubiera moscas ni olores. Había un retete para el general Uriza porque él estaba generalmente trabajando siempre en el segundo patio, y un retete para los que habitaban ese patio. Y el arquitecto Pedro Fossati le dio el toque que vemos hoy en el Palacio San José, le dio ese toque palaciego, no solo en la construcción, sino también en los jardines, en todos los espacios, en los patios, en el escritorio propio de Urquiza, en la sala de los espejos, lugares que cuentan mucho de lo que fue la historia que se vivió en ese lugar. Le preguntamos al arquitecto Guillermo Minata sobre la organización de los distintos espacios y cómo está estructurado el Palacio San José a través de sus distintos patios. En 1857, en enero, viene de Lepiane que Fossati, perdón, que es el arquitecto, un arquitecto joven, que es quien le da el carácter palaciego al edificio. Construye la capilla, pero corrige algunos detalles de la construcción y lo torna palaciego. Y a partir de ahí, la gente empieza a llamarlo Palacio San José. Si nosotros entramos por el acceso principal, no olvidemos que esta casa terminó siendo una casa presidencial. Tenemos un primer acceso a unos 90 metros de la casa que era lo que le daba entrada al predio habitado propiamente dicho que tenía en sus laterales norte y sur dos quintas alargadas donde estaban los árboles frutales. se ingresaba después a otro lugar, a otro espacio abierto que era el, llamamos hoy el Parque Exótico porque en realidad es, hoy vamos a ver una fuente al centro con dos pajareras muy importantes, muy emblemáticas también y cuyas plantas, flores, arbustos y árboles eran regalos que le hacían al general Uquiza que todos sabían que eran amantes de animales y plantas. Como eran plantas exóticas justamente por eso es el nombre de ese parque. Después se accede al Jardín Francesco donde estamos ahora que, bueno, tiene todo un diseño simétrico a través de un eje espejado que Dolores Costa personalmente cultivaba flores de aroma porque con la brisa del este que hay entre ríos eso hacía que se perfumara la casa. Vamos a ingresar por un único saguán que tiene a la derecha el escritorio político donde se atendían situaciones que tuvieran que ver con la política provincial y nacional y a la izquierda la sala de los espejos que quizá es el lugar más delicado de la casa que se llama sala de los espejos porque vamos a ver que tiene todo un celorraso de artesonado de madera pintado con lunas de espejo. La casa se organizaba a través de una U que era el espacio donde vivía la familia con dormitorios de un lado y del otro salas de comedor escritorio oratorio y remataba ese patio cerraba el primer patio con seis habitaciones de huéspedes que son las únicas que no tienen conexiones entre sí o sea la familia vivía en tres de las alas y destinaba una ala para las habitaciones de huéspedes como si fueran lofts de esta época cuando una puerta se para al segundo patio que era un patio de servicio donde estaba la cocina el escritorio comercial de Urquiza la administración la vivienda de la institutriz y también había habitaciones de huéspedes alrededor para gente de menor jerarquía una serie de seis habitaciones cierra el segundo patio esas habitaciones no tienen relación con la casa interna sino que tienen las ventanas al oeste y las puertas en las puntas de los bloques y ahí dormía la servidumbre la servidumbre de acceso inmediato a la familia hay un tercer patio que se agranda se amplía y que y que en el diseño es sumamente importante porque a partir de la incorporación de este tercer patio uno de los laterales se organiza un acceso al servicio que con el tiempo va a terminar siendo el más usado que es por donde se ingresa hoy ese nuevo eje genera un eje en cruz centrando el patio en una colección escultórica que se llama Los Conquistadores y que en la época tenía mucha importancia porque organizaba el acceso a la vivienda venía el carro entraba el carruaje con el caballo ahí la gente se bajaba el carro se guardaba en la cochera y el caballo lo sacaban para atrás lo separa ese acceso importante de la época por un lado la pulpería y por otro lado el oratorio es importante mencionar que esta especie de rectángulo que de alguna manera se parece a la organización del escorial tiene una sola forma de ser consumida por lo que era el pueblo o la villa que se había generado alrededor del edificio porque eran los dos únicos lugares donde la gente extraña o la gente popular podía entrar por un lado para alimentar su cuerpo porque los domingos en la pulpería se compraba todo lo que no se producía en un rancho y por otro lado se alimentaba el espíritu porque la gente venía a misa todos los domingos y era la forma de relacionarse que tenían así que esos dos lugares son muy emblemáticos porque en ese rectángulo privado eran los dos únicos lugares de acceso al público y y